En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? De repente, cuando alguien que está en la cima y algo sucede y cae, aprende la lección de su vida. Y hoy me complace muchísimo tener acá en Vidas Intensas a un gran amigo que todos hemos visto desde hace mucho. A ver, les voy a poner yo estas fotografías y esta música. En una venta de discos se salió el personal. El tema sonó diez veces y en otra velocidad. Los muchachos de la radio se tiraron a la calle sin... Claro, que lo hemos escuchado. Es Luis Hácamoy y está acá con nosotros. Hola, Luisito. Hola, Luisito. Muchísimas gracias por el tiempito. Bueno, aquí estamos. Es una linda oportunidad de compartir. A mí me encanta compartir con mis amigos. Y vos es una persona que yo estimo mucho. Muchas gracias. Sobre todo, yo le decía a Luis que hay que tener valentía para hablar también de sus tropiezos. Es muy lindo hablar del éxito. Y todos hemos sido público tuyo y te hemos escuchado y te hemos aplaudido. Pero justamente hace 20 años, podríamos decir, no sé si es muy radical decir, que prácticamente naciste de nuevo. Sí, bueno, yo pienso que sí. Pienso que nací de nuevo porque la vida lleva un proceso. Y uno no sabe hasta cuánto tiempo uno va a poder vivir. Si nosotros lo supiéramos, seríamos totalmente mágicos, ¿verdad? Y a mí, a la edad de 40 años, me tocó experimentar este proceso de cambio de vida, que fue para mí muy importante y es el que me salvó la vida. ¿Fue a partir de un accidente de tránsito? A partir de un accidente de tránsito. ¿Qué pasó? Contanos. Bueno, yo he sido toda la vida muy laborioso, muy inquieto para trabajar. Y la música ha sido mi pasión toda la vida. Es lo único que he sabido hacer. Y hace como del 86 me retiré de tocar con el Grupo Manantial y me dediqué a la producción. Yo, en parte, me dediqué a viajar un poco y a hacer una vida dentro del negocio un poquito más extravagante, ¿verdad? Eso me dio, pues, la fiesta, me hizo conocer muchas personas y en un mundo que es el mundo de la parándula, ¿verdad? De la bohemia. Con algunos ingredientes como licor. Pues se iban agregando cada vez más. Incluso droga, cocaína. Sí, se iban agregando esos aditivos que son una fatalidad, ¿verdad? Porque van sumando y restándole al ser humano su calidad. Uno cree que no, pero sí. Uno vive un mundo ficticio. La droga y el alcohol, en grandes cantidades, te hacen creer que sos el rey del universo, ¿verdad? Y eso es una mentira. Y yo empecé a experimentar eso. Con el tiempo me fui dando cuenta que me estaba sumergiendo en esto y me empezó a dar miedo y temor. Y le pedí a Dios que me apoyara, que me sacara de esto. Y realmente no podía. ¿Cuándo tocaste fondo y le pediste a Dios eso? Bueno, yo... Porque un adicto se mete en ese mundo y es difícil que se dé cuenta, tal vez. Yo no sé, pero yo sí me daba cuenta. Me daba cuenta porque mi cuerpo y mi mente no estaban reaccionando igual. Sabiendo que te estabas haciendo daño, te lo seguías haciendo. No lo seguía haciendo porque estaba atrapado. Llegó un momento en que iba... Yo siempre como que había... Era como una meta que yo me había fijado, que era que cuando yo cumpliera 40 años, yo iba a ser un hombre muy próspero. Y entonces... ¿Económicamente? Económicamente. Y vino ese momento que ya casi llegaba en el 93 y yo me veía totalmente en otra dimensión. No me veía próspero. Veía que mi vida continuaba, pero no había aterrizado realmente en la prosperidad que un hombre como yo se había fijado como meta. Y entonces, un día, un 5 de octubre de 1993, salí de esta casa para Limón a las 7 de la mañana a hacer unos negocios a Limón porque era el tiempo de los carnavales. Y yo nací el 15 de octubre. O sea, estaba en víspera ya de mis 40 años. Salí y mi esposa estaba embarazada. Ese día ella tenía que ir a la clínica bíblica a hacerse un ultrasonido para ver el sexo del bebé porque no podíamos lograr saber qué era. Yo tenía dos mujeres. Y estábamos buscando un varón. Y esa noche me fui a Cahuita, a hacer otro negocio que tenía, pero me quedé ahí. Me quedé en la casa de Luis, que tiene su casa ahí en Pensor. Y no llegaba. Yo me quedé tomando y hablando con los lugareños ahí del pueblo. Eso es todo lo que yo recuerdo. Dicen los que pasaron a la par mía o que yo iba a unos 150 kilómetros por hora, unas rectas que hay en Cahuita. Y ahí me estrellé. Pero el momento que yo vi fue cuando me estaban sacando de mi carro. O sea, que yo a través del túnel yo pude ver ese momento y regresar. O sea, yo digo que ahí fue donde Dios me sanó a mí realmente de todo lo que yo en ese momento había padecido. Y aquí estoy. Este es el momento. Podría decirse que tuviste un contacto con la muerte. Yo estuve, yo pasé el túnel y regresé. Ese es el sentimiento. Yo tengo 20 años de no tomar, no fumar, no hacer nada. ¿Y qué secuela? Ninguna. Y la única secuela fue que yo estuve un año en un hospital. Me quebré todo, me fracturé las piernas, la pelvis, la columna, la L5. Me iban a cortar una pierna. Iban a pasar muchas cosas. Pero yo logré salir adelante y hice un pacto con Dios. Eso es lo que yo he sostenido por estos 20 años y lo que realmente yo siento que es mi mi carta de presentación como ser humano. El poder decirle a todos que sí hay cambio en la vida y que uno puede lograrlo. Yo sencillamente soy el ser humano. Y qué difícil porque seguís en el ambiente como productor donde hay de todo eso. Yo le pedí a Dios eso. Yo le pedí a Dios que me dejara en el ambiente. Yo podía haber elegido otro momento, Otro negocio, otra empresa. Otro negocio, otra empresa. La misma parte espiritual. Muchos pastores se acercaron a mí para que yo iniciara pues con mi testimonio y mi manera de ser y una persona conocida. Sin embargo, yo no le vi a eso como lo que yo sentía que quería hacer. Yo hablé con Dios y le dije que me dejara en el mundo al cual yo había pertenecido. Que yo le hacía el ofrecimiento de seguir ahí fiel a él y que yo más bien quería ser testimonio de su grandeza. Acabas de cumplir 60 años. Acabo de cumplir 60 años. Con un fiestón precioso. Hicimos una fiesta muy linda. A tus 40 años te imaginabas la prosperidad económica como punta del éxito. Hoy a tus 60 ¿qué es el éxito en realidad? El éxito es hoy vivir la vida con plenitud. Es tener un sentimiento de humildad porque la vida es sencilla. Yo no necesito grandes cosas para vivir. No necesito maltratar a nadie para sentirme que soy Luis Hácamu. Yo creo que es muy sencilla la vida. Yo creo que muchas estamos buscando o pretendemos buscar donde no hay vida. La vida está en la humildad, en la sencillez. En la vida está en esforzarse y tratar de ser mejor uno como ser humano todos los días. Yo creo que todos tenemos responsabilidades en la vida. Cada uno donde le toca. Y misiones. Y misiones. Pero si todas esas misiones las lleváramos a cabo con excelencia, con nobleza y legitimidad, yo creo que este mundo sería mucho más hermoso. Luis, muchas gracias. Gracias a vos. Felicidades por tus 60 años. Gracias. Llenos de vida porque estás lleno de energía, de proyectos nuevos. Así me siento. Que Diosito bendiga todo eso que te espera. Así me siento y muchas gracias por esta linda oportunidad y a ustedes muchas gracias por compartir conmigo esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. En BAC compartimos el valor de la superación.